Jerónimo, el Nahual maldito de Oaxaca. Relatos de rancho 100% reales. Les quiero contar que nací en un conocido pueblito del estado de Oaxaca, un lugar llamado San Miguel Piñas, perteneciente al municipio de Santa María Zacatepec. Un bonito lugar, uno lleno de historias acerca de Nahuales y de brujas. Durante el tiempo que allí viví, escuché infinidad de relatos acerca de unos impresionantes Nahuales, unos seres que trabajaban para el crimen organizado, y otros más que les daban protección para pasar su mercancía. Recuerdo que por ser gente de confianza, mi patrón me mandó a trabajar a uno de sus ranchos para supervisar sus negocios, pero a lo más profundo de la sierra oaxaqueña. Curiosamente, solo iba por un par de meses, pero ese fue mi trato. No fue fácil llegar hasta allí. Ese pueblo estaba bien enclavado en pleno corazón del bosque. Gracias a Dios, todo salió bien. Cuando llegué me recibieron y comencé a trabajar en lo que me ordenó mi patrón. Mi trabajo de ingeniero agropecuario me llevó a supervisar el buen crecimiento de las frutas, así como el cuidado y engorda de los animales, ya que estaban muy flacos, porque extrañamente estos dejaban de comer por algo que los estaba asustando. Así pasaron los primeros días, y todo marchaba muy bien. Por las tardes, yo salía del rancho para caminar en el bosque, y de paso a comer en una fonda, que por cierto, hacían comida muy rica. Pero desde que llegué al pueblo, no fui bien visto, en especial por un señor, un hombre enemigo de mi patrón, el cual también tenía una hacienda donde engordaba ganado y exportaba la carne a diferentes estados. Como soy gente de paz, no hice caso a los comentarios de la gente, de la gente, aquella que contaba que, por ejemplo, este hombre tenía cosas muy malas y peligrosas. Y una de esas era que el famoso curandero del pueblo llamado Jerónimo, también dueño de muchas hectáreas de tierra y ganado, pues lo era, porque le quitó a la gente sus animales, sus cosechas, pero de manera extraña, porque curiosamente, estas personas al amanecer fallecieron. Eso sí, al caer la noche, los capataces, vaqueros y gente del rancho, encerraban muy bien a los animales, amarraban a los perros, y me decían que estaba prohibido salir del rancho, porque en el bosque había algo que no era humano, y se convertía en un lugar muy peligroso, donde tal vez uno regresaría sin vida, porque era un territorio, uno de una bestia, hambrienta de carne y sedienta de sed, la cual salía cada noche. Como en mi rancho nunca escuché nada parecido, me dio curiosidad y le pregunté a los campesinos, acerca de la famosa bestia, y fueron los mismos pobladores, que me lo repetían una y otra vez, amigo, por favor, no salga, no se aleje fuera del rancho, es más, ni siquiera en luna llena, porque allí, sale un enorme lobo negro. Otros más me decían, que ese era un impresionante hombre, uno que se convertía en diferentes animales, pero especialmente en un perro negro, uno al que las balas no atravesaban. Otro más me dijo, que se convertía en un tecolote, un águila, y los más viejos del pueblo decían, que era un coyote negro, pero uno con ojos rojos, y lleno de odio, el cual, de una sola mordida podía matarte, o en su caso, infectarte, y fallecías, días después, con unos impresionantes dolores. Todos afirmaban, que esa bestia, era un agual, y algunos señalaron, que se trataba, de don Jerónimo, el brujo curandero del pueblo, el cual se quería quedar, con todo el rancho completo. La mayoría de los campesinos, señalaban al brujo, como responsable, de los males del pueblo, pérdidas de personas, y hasta fallecimientos, pero nadie, se atrevía a señalarlo directamente, o testificaba, en contra de ellos. Es más, nadie afirmaba, que él era la infernal criatura, y en mi caso, yo me llenaba de curiosidad, y quería conocerlo. Cuenta mi historia, que un domingo por la tarde, estaba aburrido en la hacienda, y sin más, bajé para el pueblo. Curiosamente, allí me encontré de frente, al famoso curandero Jerónimo, el cual sin conocerme, me saludó, y me dijo algo que no olvido. Buenas tardes Juan, mira, tú tienes un mal, uno que te aqueja, y a tu alma tormenta, y más, por recuerdos del pasado, y esas penas, no te dejarán jamás en paz, tanto que hasta posiblemente, encuentres una falsa salida. Dios mío, me quedé impresionado, y más porque nadie, les juro que a nadie, le había contado, esa parte de mi vida personal, por eso no entendía, como rayos, y el viejo sabía eso. Pero lo más sorprendente, vino después, cuando me dijo, que lo buscara, esa noche, allá, en lo alto del cerro, y de preferencia, que fuera solo, porque él me curaría. Dentro de mí, me dije, que estaba loco, y no acudí a la cita, allí en el bosque, por increíble que parezca, esa misma noche, el brujo me visitó en sueños, y ese mal, que me aquejaba, desapareció. No sé si fue coincidencia, o casualidad, pero la verdad no sé. Pero don Jerónimo, era una persona muy respetada, decían muchas cosas malas de él, por cierto, también vivía, en una parte del bosque, en donde supuestamente, tenía otro rancho, solo que nadie sabía, donde quedaba exactamente. Al otro día, lo busqué para agradecerle, y pagarle por el trabajo, pero pues no lo mire en el pueblo, por eso pregunté por él, y nadie me dio información. Una noche, tuve que salir al pueblo, por un medicamento, porque me sentía muy mal, y para eso debía de cruzar por el bosque, les juro por Dios, que me dolía tanto mi cuerpo, que hasta me había olvidado, de las recomendaciones, de los pobladores, de no salir de la hacienda, pero pues no iba solo, salía acompañado, de un machete, uno que me regaló mi patrón, y sin saber, este estaba curado. Bueno, recuerdo que no había caminado, ni 500 metros, cuando a mi paso me salió, un enorme perro negro, uno muy grande, pero con el hocico lleno de baba, este me gruñía, y me miraba con sus ojos de muerte, parecía que yo era su cena. Les juro que mi cuerpo tembló, como jamás lo había hecho, hasta el frío se me quitó, creo que por inercia, y como tratando de salvar mi vida, reaccioné sacando el machete, ante el ataque de aquella fiera, cuando la bestia se me fue encima, solo levanté el machete, y lo dejé en lo alto, cerré los ojos esperando mi muerte, la cual era segura, de pronto sentí, el peso del nahual, que cayó encima de mí, para eso lancé a manotazos, y como pude me zafé, no supe cómo pasó, ni cómo aquella aterradora criatura, quedó aniquilada, Dios mío, como algo tan poderoso, quedó allí tendido y sin fuerzas, como sea, lo único que recuerdo fue, que corrí con ganas de sobrevivir, y no paré hasta llegar al rancho, en eso miré, que el machete iba lleno de sangre, y le escurría, pero pues no era mía, porque yo no traía ni un solo rasguño, en cambio, aquella bestia quedó eliminada, gracias a mi machete curado, al día siguiente miré, que estaban velando a don Jerónimo, cerca del pueblo, y a pesar de que muchos estaban contentos, otros más tenían miedo, porque esa bestia, pues no actuaba sola, y ahora de seguro, sus familiares cobrarían venganza, así que ya no me esperé más, al amanecer, tomé mis cosas, y me fui para la ciudad de México, a donde me vine a refugiar, por temor, a una venganza, de aquella, de la bestia, de aquel aterrador nahual del rancho, llamado Jerónimo, gracias, relato, escrito y adaptado por Chimo San Juan, de eventos reales de suscriptor anónimo, ooooooo, oooons, oooons, Gracias.